¡Suscríbete al canal! Hace 10 años en el tema de los restaurantes, empecé con una taquería chica. Ahorita yo lo que hago en las chinampas es que lo supero al 100%. Bueno, el concepto se le ocurre a mi socio Diego Castillo, que su familia es de Sonora. Diego ya venía poniendo restaurantes aquí en la Ciudad de México, había empezado con cortes de carne. Y dado el éxito que había mostrado, se dio cuenta que había una oportunidad para abrir un nuevo concepto de taquerías enfocado en carne 100% de Sonora. Nos especializamos en la chinampa, en tortillas hechas a mano, cortes al carbón. Y bueno, así surge la chinampa desde un inicio. La verdad nosotros fuimos muy afortunados y creo que sí había un nicho de mercado especial para este tipo de tacos. Desde que abrimos el negocio fue bastante rentable y nos permitió empezar a crecer. Hemos participado en tres convocatorias y hemos recibido tres apoyos para seguir aperturando sus cursales. Mira, yo siempre quise hacer algo mexicano. Estoy casado con la idea mexicana de tener la carne 100% mexicana. Bueno, vendemos vinos, los vinos también son mexicanos. Ponemos platos de peltre, ponemos barro, ponemos molcajetes, hacemos las tortillas hechas a mano. Todo lo hacemos muy artesanal para que sea una auténtica taquería. Todo lo que hacemos, así los franquiciemos o sean propios, nosotros los operamos al 100%. El tema de si nosotros llegamos a crecer o no es nuestra capacidad de adaptarnos a nuevos retos. Como decía bien Diego hace rato, ahora la empresa ya está en una posición en la que tenemos que tener un perfil mucho más de liderazgo. Los retos empiezan a ser un poco diferentes. Al principio el reto era hay que hacer una taquería que guste, hay que hacer una taquería con buena calidad, con buen servicio. Ya lo tenemos, ahora el reto es cómo crecerlo. Y para crecerlo necesitamos aprender a ser buenos líderes, aprender a transmitir bien los mensajes, aprender a seleccionar y motivar muy bien a todo nuestro personal. Como dice Diego, aquí en las sucursales normalmente tratamos de darle crecimiento a la gente y eso es lo más importante ahorita para que nosotros podamos seguir creciendo. Yo creo que la principal cualidad de alguien que emprende es siempre dar un paso adelante y nunca detenerte.